Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero compartiros una breve iniciativa en el marketing, que es el proceso por el cual entendemos, conversamos y conocemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes para a partir de ahí llevar todos los procesos internos dentro de la empresa que nos lleven a ofrecer un producto o servicio que resuelva esas mismas necesidades, siempre aportando un valor diferencial que podamos comunicar adecuadamente. El marketing debe resolver seis preguntas claves, que son ¿Quién? O sea, ¿Cuál es el receptor de nuestra comunicación? ¿Cuál es el perfil concreto de nuestro posible comprador o consumidor? Debe resolver la pregunta de ¿Qué? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué beneficios le aportan nuestros clientes? ¿Qué ventajas diferenciales? ¿Y qué estamos vendiendo concretamente? El ¿Cuándo? Que si vendemos estacionalmente en verano, en campaña navideña, pues ¿Cuándo debemos hacer el marketing para obtener el máximo beneficio? El ¿Dónde? Ya sea en qué canales y plataformas o qué suma de canales y plataformas en Facebook si porque vamos a gran consumo o si vamos a hacer campañas en televisión también vamos a estar en Twitter Esa mezcla adecuada es la pregunta del ¿Dónde vamos a realizar el marketing? ¿Por qué? Pues ¿Qué beneficios vamos a obtener? ¿Qué mejora la imagen de marca? ¿Qué ventas vamos a conseguir? Y el ¿Cómo? Que se realiza a través de un plan de marketing Un plan de marketing que tenemos que plantear de la mejor forma posible y ejecutarlo también de la forma más óptima Entonces, respondiendo a esas 6 preguntas de el ¿Quién? ¿El qué? ¿El cuándo? ¿El dónde? ¿El por qué? Y el ¿Cómo? Podremos iniciarnos adecuadamente en el marketing Espero que el vídeo de hoy os haya gustado Por favor, un like más uno, un compartirlo lo agradezco Y por supuesto, podemos seguir la conversación en redes sociales ¡Saluditos!